Pues está aquí ya Rodolfo Núñez, director de Inmersa Marketing Group. Pocas encuestas en esta elección sobre temas locales. Bueno, algunos de los de comunicación las han hecho, pero yo noto menos que en otras ocasiones. ¿Qué pasa con las encuestas, Rodolfo? Dejaron de ser ya instrumentos útiles para... Eran la gran novedad y de repente... A ver, yo creo que vamos poniendo en orden... Bienvenido. Muchas gracias, gracias a todo el auditorio que nos ve. Bueno, yo creo que hay que poner en orden cronológico el sentido de la encuesta, ¿no? La encuesta es una herramienta de medición para tener un insumo para la toma de decisiones que data desde los años setentas. ¡Bum! En los setentas. Viene desde antes. Pero en los setentas nos damos cuenta que pueden ser utilizadas. Pero a ver, en este país cuando el PRI gobernaba todo... Hubo una elección en el 76 que López Portillo iba solo... Ah, sí, con que ganara su voto y el de su mamá ganaba. En ese sistema las encuestas no tenían cabida, ¿no? Dos mil... Yo no recuerdo una sola encuesta en el 88 cuando Cárdenas remetió el susto a Salinas. Dos mil empieza el mundo de las encuestas políticas, ¿no? Por la liberación un poco de las... Por la liberación y porque se tenía que medir por el famoso fraude anterior. Porque nadie tenía una idea ni un conocimiento pleno. ¿Noventa y cuatro no hubo con Diego y con Cedillo? Yo no recuerdo que haya habido tanto movimiento. Dos mil empieza... Incluso yo podría decir que empieza el marketing político en México. Salinas tuvo un gran encuestador, que era Ulises Beltrán. Sí, de Beltrán y asociados. Trabajando para la presidencia de la República, yo recuerdo eso. Yo creo que a partir del 2000 empieza el marketing político a surgir en México de forma real. Santiago Pando, todo lo que hizo. Trabajó para Vicente Fox. Trabajó para Vicente Fox. Empezaron a contratar a estrategas y mercadólogos fuera de los despachos y fuera de las instituciones de gobierno. Empezaron a ver hacia la iniciativa privada de despachos para poder conseguir gente. Eran empresas dedicadas al marketing tradicional, no electoral, no político. Ahí es donde viene el boom de la encuesta. Es donde empiezan a tener, como buenos mercadólogos, estos señores publicistas necesitaban tener las mediciones. Necesitaban tener toda la parte de la infraestructura de información. Viene el boom de la encuesta. Nos dura 15 años, desde el 2000 al 2015. En 2012, gran fracaso de las encuestas. ¿Recuerdas? Yo creo que en 2012 todavía no era tan grande el problema. El tracking de milenio. Milenio, 2012, compañía. El problema es que tomamos a la encuesta, que es una herramienta para la toma de decisiones, y la queremos convertir en un artículo publicitario. El correo. Queremos convertir un ejercicio estadístico, con un proceso científico además, en un bonito anuncio propagandístico. Y eso es lo que le mató a las encuestas. Porque entonces, si no me gusta el resultado, pues lo altero. Si no me gusta lo que dice, entonces lo voy a cambiar. ¿Tú has alterado encuestas? No. Eso es anti... Es una pregunta como la que le hacen a los candidatos en los paneles. ¿Está usted de acuerdo en combatir a la comunión? Sí, el dicotómico no. ¿Nos defendió usted desde eso? No, me he metido en muchos problemas por eso. ¿Te lo han pedido los clientes? Algunos han ofrecido la posibilidad, incluso para temas de publicación. Ahora, hay días en que la muestra no está bien, algo pasa, te equivocas y la encuesta no sale. Es correcto. Diferente a cómo ocurren las cosas. Y hay que entender algo. La encuesta no es una bolita de cristal. No es, por mucho, un escenario predictor del futuro. La encuesta es una foto del momento, frase muy trillada, pero muy cierta. Yo se los explico a todos los clientes que nos hacen el favor de contratarnos y me dicen, oye, pero es que si hago la encuesta, ¿tú me vas a decir quién gana? No. Si yo supiera apreciar el futuro, no voy a encuestas, compro melates, ¿no? Oye, si hago una investigación, tú me vas a decir en dónde voy a poner mi negocio para que me vaya bien y venda todas las naranjas, pues el día que yo sepa cómo se venden todas las naranjas, yo me pongo a vender naranjas. O sea, la encuesta no genera ese resultado. La encuesta genera un indicador. Te permite tomar decisiones más informadas, pero no perfectas. Es correcto, porque además está sujeta a la decisión que tú tomes. Bueno. Tú te puedes equivocar también en la decisión, ¿no? La encuesta, si me dejas hacer el símil, es el diagnóstico clínico que te da un laboratorio después de sacarte sangre y que te dice cómo están tus glóbulos rojos, cómo están tus glóbulos blancos, en ese momento. Y sales de allá a comerte una torta de chicharrón. Se te va a cambiar completamente tu nomenclatura. Un especialista llamado doctor es el que interpreta esos datos y te dice, ah, mira, tú lo que tienes es tal cosa, tómate esta medicina, ¿no? Vamos a ver tu encuesta, porque se nos están adelantando. Vamos a ver la encuesta. Nosotros levantamos una encuesta recientemente aquí en León. Le dan mucho valor a los temas metodológicos, casi siempre todos los... Es importante. Esto es educativo, a ver. Infórmanos cómo se llevó a cabo esta encuesta y qué es importante de la metodología. Mira, la parte más importante de la metodología hoy día es... El librito ya está hecho, las normas ya están hechas, las reglas están hechas. Tú no puedes hacer una encuesta telefónica, mixta. Ya no se necesita hacer un matemático para hacer una encuesta. No se necesita hacer un matemático. Ya hay software libre que lo bajas de internet y te hace los cálculos probabilísticos y te hace todo eso. Todo eso está ya escrito. ¿Cómo debes de hacerla, no? Que tiene que ser casa por casa, que no se vale hacer ejercicios mixtos ni telefónicos, ni internet. José Luis Palacios Blanco de la Universidad Meridiana, que me hace la encuesta en casa con encuesta telefónica, con centros comerciales. Yo, desde mi particular punto de vista y como miembro de AMAI, no acepto ese tipo de metodologías. Ok. La Massive Caller, que se especializó en un robot que hace de encuesta telefónica, ¿te parece una novedad interesante? No me parece novedad. Me parece que es una metodología utilizada hace mucho. Sirve para muchos propósitos. En lo político yo tengo también algunas dudas de que sirva. Y nos enfrentamos a muestras, ahorita, bueno, ya quitaron la lámina, pero las muestras… Regresemos a la lámina de metodología, ¿no? Pasamos de tener muestras clásicas de 400 casos a tener que levantar 1,200 casos para que nos den resultados. Para disminuir el margen de error. Para disminuir el margen de error. Si tú ahorita haces una encuesta con 380 casos… Que era la vieja cifra. Es un margen de error impresionante el que vas a traer. Bueno. ¿Qué pasa con la gente que te dice, no quiero consultar, no le doy… Justo. Si de 380 casos, que teóricamente te dan el valor estadístico de proporciones, resulta que ahorita la mitad de la gente no te quiere contestar. Entonces tú dices, yo fui y levanté 380, ¿no? De esos 380, pues ya se me fueron a ciento y tantos. Y de esos ciento y tantos, resulta que hay otros que no encuentras, no están en sus casas, los fraccionamientos son privados, ya viven en edificios de departamentos, están trabajando. Y que todavía los que sí encuentras te dicen, no sé por quién voy a votar. Entonces tienes una gráfica que publicas con el resultado de un tercio o menos de la población entrevistada. Lo cual vuelve a ser… Aumentar la muestra elimina eso. Aumentar la muestra disminuye el margen de error. Si preguntas 1.200, no te contestan la mitad, tienes 600. Tienes 600 que ya son… Aunque se te mueva la probabilidad estadística porque geográficamente puede ser que los de un lugar contesten más que los de otros. Es que es donde tienes que ver los trucos. A ver, si yo hago una encuesta con 380 casos tradicionales en la ciudad de León y los distribuyo en los 6 distritos electorales y quiero medir la proporción por cada distrito electoral, estoy haciendo mala metodología. Yo no puedo tener una muestra genérica y subdividirla. O hacer una estatal y luego creer que los de cada municipio… Es correcto. Eso es… ¿Tú hiciste una encuesta para León, solo en León? ¿Solo en León? ¿Solo en León? ¿Solo en León? Para solo la muestra de León. Vamos a ver. Únicamente León, no se mide otra cosa que no sea León. Explíquenos los resultados de Tango Estaba. Ok. La intención de voto al presidente de la República, utilizando símil de boleta… ¿Podemos acercarnos a la gráfica? ¿Cómo se debe de realizar? Encontramos que hay una fuerte tendencia en la ciudad de León para votar por Ricardo Anaya, la gente que está decidida para votarlo. ¿Qué porcentaje es? Voto por Ricardo. 44 me parece, no alcanzo a ver. No, ¿no pueden crecer un poco la gráfica para que alcancemos a verla bien? Si nos hacen favor. 44, ¿no? Ahí está. 44% estaría votando por el frente con Anaya. En León, Anaya se llevaría un 44%. 27%… Pero no es el 50, ojo. No, no es el 50. El pana llegó a tener 50 en esta ciudad. 27% nos declara, no he tomado una decisión. A ver, esto me parece muy interesante. Pausa y paréntesis. Se habla de que los indecisos pueden ser votos ocultos para Nayo, para Mid. En León no. En León alguien que va a votar por Anaya no se oculta, ¿no? En León no se oculta. ¿Sería más de mido del peje? Es correcto. Ok. En León, el voto… Y justamente cuando tienes un puntero sobresaliente, el indeciso, su voto oculto no es para él. Así es. Es para los dos posibles siguientes. Sí, aquí nadie tiene vergüenza de decir soy panista, ¿no? Es correcto. La gente no se avergüenza de decir soy panista. Pero probablemente sí se apenan de decir voy con Mid. O con el peje. No, o voy con el peje. Mi cuñada ya no me va a hablar y cosas por el estilo. El peje, por ejemplo, trae 17% de intención contra 8 de… A ver, altísimo para la izquierda en Guanajuato y en León. Sí. ¿Cuál es el top histórico de PRD antes? Un 5%, ¿no? O sea, lo triplica. Lo triplica. Yo creo que el peje es el peje y tiene su efecto. Obviamente, León es una ciudad muy conservadora, muy dada a la derecha, muy difícil de superar los números, pero muy alto el crecimiento. Estamos probando de una encuesta para que nos sintonizan tarde en León, Guanajuato. Únicamente en León. Sí, no perdamos de vista que es únicamente en León. Y 8% el PRI. 8% el candidato MIT, donde, bueno, insisto, cambian los números y los vemos en otros escenarios, ¿no? De otros municipios y el Estado General. León, entonces, tenemos 27% de gente que no tomó la decisión o no la había tomado todavía. Es alto, es alto. Es muy alto, porque finalmente ese 27% en el supuesto de que salieran y votaran podrían inclinar, o sea, podrían desmantelar cualquier encuesta. ¿Incluyes aquí probables abstencionistas? Está considerado sacar los abstencionistas, ya se quitaron de la ecuación los abstencionistas. Los que dijeron no voy a votar. Los que dijeron no voy a votar o anulé mi voto, que es el 29% de la muestra. Sí, está en las cifras, o sea, se calcula una votación del 65, 60%. El 29% de la muestra dijo no voy a votar o anulo mi boleta y no te digo. Incluso tú dirías, estás por abajo de lo que se espera que vote, 3 en 70% de participación. Es un 40% el que aparentemente no saldría a votar. Bueno, el independiente, pues muy bajito. Muy bajito. Bueno, no, 4%. Que ganó público, creo que el bronco con sus teorías de cortar las manos, se fue a un público. Y aquí si eran estos cuatro puntos, el mid, pues ya serían 12. Bueno, vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue, que es gobernador. Hacemos lo mismo, no la crecemos. Es correcto. Y ahí encontramos también a un Diego Sinue, candidato de Acción Nacional, completamente arriba. Yo creo que no... ¿Arriba de Anaya? Incluso. Incluso por arriba de Anaya. No, 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 por abajo, 40%. Por 40%. 44 estaba Anaya. 44 Anaya, 40 Diego. Tienes más indecisos. Sube el nivel de indecisos, de 27 sube a 32. Baja Morena, ¿no? De 17 baja a 14. Para Sheffield menos votos. Y baja el PRI. Baja el PRI un puntito contra el candidato Mitt, ¿no? Y nos queda... O sea, lo que aumentan los indecisos es lo que disminuyen. Bueno, todos, todos disminuyen con respecto al presidente. Qué raro porque yo diría que hay más puntos de duda en la elección presidencial que en la estatal, ¿no? Pero... ¿O no? Sí, aunque también es cierto que la gente tiene más resuelto esa parte. O sea, porque no los conociste ahorita. Ya traes... El que va a votar por el PEG tiene desde hace seis meses sabiendo que va a votar por el PEG. Pero con este 40%, ¿cuánto representa cada punto en Guanajuato de votación aproximadamente? Con un 60%. ¿Medio millón? No, ese es a nivel nacional. Yo creo que en Guanajuato tenemos un padrón aproximadamente de unos tres, ochocientos... Redondíalo en cuatro. Con la opción del 60%, son dos millones cuatrocientos. Cada punto te representaría doscientos cuarenta mil votos. Un cuarto de millón de votos. Entonces, Diego, se andaría quedando sobre los ochocientos, novecientos mil votos. Novecientos mil votos. Por debajo de Márquez. Novecientos mil votos es más o menos lo que podría estar generando. Bueno, son cuentas aquí de la lechera, no nos hagan caso. Bueno, pero no hay duda de que Diego, si no en León, ganará, arrasará. La parte interesantísima es... No cabe duda de la parte de Diego que finalmente... Trae esa camarina muy cerca del PRI. Ese es el punto interesante. El tema interesante va a ser en las colas. Los punteros ya está definido, ya es muy complicado pensar en otra situación. El puntero, porque en realidad... El puntero. Pero la parte de las colas es bien interesante. En nuestra encuesta traemos... Esa cifra de indecisos te puede mover todo. Todo. Sobre todo hacia abajo. Por supuesto. Pero suponiendo, dando la oportunidad a pensar que así es como están las cosas, prácticamente no sabemos quién va a ser el cuarto lugar si... No, ni el tercero. Si el PRI o el verde. No reasignaste votación de los que no dijeron. No, porque... Eso no se hace. ¿A quién se la reasignas? Sí, claro. Yo estoy en contra de la reasignación en proporción, porque es un ejercicio falso, porque la gente no vota en proporción. Vamos a explicarle a nuestro público qué es reasignar los votos. Hay un modelo donde este porcentaje, 32%, lo distribuyes proporcionalmente a los otros... O sea, el 40% de ese 32... Se va hacia Diego, el 14% de ese 32% se va hacia Ricardo. Y son las encuestas que no muestran indecisos, dicen... ¿Cómo le llaman? Hay un término para llamarle eso. Voto efectivo. Voto efectivo, sí. Bueno. La realidad es que no podemos tener el parámetro de proporción porque la gente no vota en proporción. No. Entonces... Ni se abstiene de decir por quién va a votar por las mismas razones. Es correcto. Entonces, distribuirlo proporcionalmente me parece que es un ejercicio en tanto falso. ¿No? Aquí puede haber mucho panista, no convencido con Diego... Muy interesante el cuarto lugar, donde cualquiera de los dos candidatos pueden quedar en ese... El tercero. O sea, el cuarto porque puede... El tercero dará un cuarto, pero el tercero... La pelea por el tercero. Y va a ser interesantísimo ver quién va a ser. ¿No? O sea, el posible crecimiento de Camarena y que lleve a tercer lugar al Partido Verde en León es un gran ejercicio. Muy asociado a lo que viene, que es la intención de votar. Si el PRI cae a cuarto lugar, también va a ser muy interesante el contexto. Bueno, ya es... Ahora estamos hablando, reitero, estamos hablando de León. Ya es una noticia el segundo lugar para Morena, un partido de reciente formación, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya esa es la nota de ocho... Reciente formación... Tres años... Dieciocho años lleva el PEG. El PRI setenta... Dieciocho años lleva el PEG. Morena, Morena. Morena es el PEG. Está bien. O sea, Sheffield no está dando estos votos. Lo está dando el arrastre nacional. Esto, lo insisto, es en León, en el Estado Cambio. Preguntas a través de Facebook, los que quieran aquí al especialista Rodolfo Núñez, cualquier duda sobre la encuesta, se aceptan con mucho gusto. Hasta ahora nadie ha preguntado. Nos mandan muchos saludos. Denise Morena, la mandan saludar a Siria Pato, Eusebio Aldana, Guillermo Ciliceo, hasta Guanajuato Capital, Teo Estrada, que no sé dónde sea. Muchas gracias a todos los que... Gregorio Lozoya Reyes, muy habitual escucha y auditorio de la revista de la ONU. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la de alcalde, que es un poco, me imagino, el objetivo central de tu encuesta y que hiciste una metodología diferente. Sí. Tenemos un escenario calculado con las probabilidades... ¿Cómo hiciste esto? Ok. Para hacer este tipo de escenarios se van midiendo varias encuestas, no con una sola. Ahora, actualmente esta que estamos presentando tiene una precuela de una encuesta cada mes. De la que no platicamos antes. De las que no platicamos antes. Pero hay encuestas anteriores que te van diciendo cómo se van comportando. Ese comportamiento, sacas una tendencia hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo? Todo es metodología estadística. Es correcto, es un intervalo de máximos y mínimos. Medias, modas, medianas y cosas de esas. Correcto. Todavía me acuerdo. No hay truco alguno, no hay mano santa. Cualquier persona con la base puede hacer los cálculos porque son fórmulas establecidas. Aquellos que conocen de estadística comprenderán que es un intervalo de máximos y mínimos, donde tienes un valor promedio que genera la probabilidad de crecimiento y la probabilidad de decaimiento. Ahora, a un seguidor de encuestas amateur o villamelón como yo, que me gustan mucho las encuestas, pero que no domino todo lo técnico, esto me confunde mucho. Ok. ¿Qué puedo combinar? ¿El máximo de, el mínimo de Diego con el máximo de lo verde? Es muy complicado que combines. ¿No? Las combinaciones no son permitidas porque no es un escenario de combinación. Ok. Es un escenario de, me puedo equivocar en mi medición. Bueno, no es como un seguro de vida del encuestador. Juega mi margen de error. No es una especie de seguro de vida del encuestador para no fallar. La estadística es un seguro para muchas cosas. Bueno. A ver, explícanos entonces. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de... No, no, Diego, perdón. Héctor López Santillana. Es la elección del CAO. Héctor López Santillana nos dice que en su escenario máximo, nuestro escenario calculado por nosotros, podría obtener un 34% de votación. Muy bajo. De votación. Muy bajo para ser puntero, muy bajo para ser alcalde repetidor. 34% en su escenario máximo contra un 27%. O sea, 10 puntos abajo de Anaya, 6 puntos abajo del candidato gobernador. Es correcto. O sea, el candidato a la presidencia va por debajo de los otros dos candidatos. Pero aquí Bárbara superó a Peña y a Juan y no, en 2008. Pero Bárbara, independientemente de todo, era una gran candidata. Que por cierto, la acaban de inhabilitar. O sea, como candidata, era una gran candidata. Y eso influye. Entonces, en el caso de Héctor, es un voto prácticamente duro, panista. No tiene allegados adicionales. O sea, la persona que tradicionalmente vota por el pan. Es quien va a seguir votando por el pan. Entonces, su escenario máximo... Contra lo que dice en la famosa grabación con Lupita Torreira, él no le está aportando nada a la marca. Pues no. No. 30, 32, 34. O sea, si te fijas, su escenario mínimo es 30. Voto duro. Prácticamente el voto duro del panismo en León está calculado en ese 30%. En el mejor escenario está sumando cuatro puntos con lo máximo que podría sumar. En ese mejor escenario... Otro lugar es Sergio Contreras. Sergio Contreras. Muchas encuestas no lo han visto así. Prácticamente ninguna de las publicadas. ¿No? Yo... Ven a... El PRD a Morena, Ernesto Viedo. A Morena, perdón. Yo me pregunto con... Digo, respeto como siempre lo he hecho y respetaré a todos mis colegas. La encuesta publicada donde Sergio sale con 1%. Imposible, ¿no? En el cierre que hizo el domingo pasado lo tenía dentro del 1%. O sea, simplemente la gente que fue al cierre equivalen al 1% de la población. No, no. Mucha mala leche en ese. Este, entonces me parece muy extraño que la Sara haya dado la casualidad de que hubieran llegado exactamente con esas personas. Y otra le dio 2%, ¿no? O 3%. Sí. Me parece que algo falló. ¿No? Algo falló porque no es posible que en tu cierre metas... Quizás la honestidad. Fue lo que falló. Bueno, mira, yo voy a seguir interpretando mi encuesta. A ver, entonces, Sergio Contreras, ¿podría llegar a un 27%? ¿Estás seguro de esto? Digo, te curas en salud si me dices, sí, en condiciones ideales, si no llueve, si todo sale bien, etcétera. A ver, una encuesta no puede pronosticar el futuro y menos puede definir el resultado contra una movilización o contra una serie. ¿Por qué se abre tanto en el caso del segundo lugar, Sergio Contreras, entre 16 y 27? Porque sus crecimientos... Y Héctor López está muy cerrado. Porque los crecimientos han sido más exponenciales. El partido tiene una base. Un voto representativo de 100. No vamos a hablar del 8, 10%. 5, 6%, 7. Y el crecimiento ha sido exponencial. En el caso del panista, no. En el caso del panista siempre ha mantenido un margen de poco crecimiento y no ha sido exponencial. Eso le da esos saltos cuánticos. Es como el caso, por ejemplo, de los otros partidos. Es el más despegado de todos. Ni Oviedo en Morena. Oviedo, por ejemplo, en Morena. Ni Clemente en el PRI tienen esos despegues. Es correcto. Porque no han tenido esos saltos y no han tenido esa participación. Bueno, pero igualmente el PRI se va al cuarto lugar en León. El PRI se va al cuarto lugar. Con tu medición. Y digo, no hay duda. Obteniendo su mejor votación está por debajo de las de Oviedo y de las de Contreras. Es correcto. Ahora. ¿Ya ves este escenario así? ¿Te casarías con él? ¿Le meterías una lana, como dicen los chavos? Yo le metería una lana al orden. Desconozco, insisto, los porcentajes. Porque al final no hay encuesta que adivine y no se puede contra las movilizaciones, contra los calentadores, contra todo lo que tú quieras. Pero el orden sí te lo puedo apostar. ¿Tampoco impacta al grueso de la población? Son pequeñas franjas, te moverán dos puntos. Dos, tres puntos. Por eso, no le puedo apostar al porcentaje exacto, pero sí al orden. Ahora, ¿la gente va a ir a votar en León? 66% dice que lo va a hacer. Muy bien. Gran conclusión de tu encuesta. Después de leerla, de revisarla, que imagino que lo haces varias veces, la comentas con tu equipo y todo, ¿cuál sería el nuevo panorama político de León? Una conformación diferente de ayuntamientos. Algo que no hemos visto también es que esto va a modificar los clásicos ayuntamientos de mayorías. Vas a tener una diversidad. Con esa votación Héctor no tendría mayoría, la tendría muy apretada, ¿no? La tendría muy apretada, o sea, tendría, estarías hablando de tener cinco regidores, Sergio podría meter tres o cuatro regidores, Morena dos regidores, PRI uno, y eso va a ser una dinámica diferente. No va a ser ayuntamiento cómodo. De entrada ya tienes una primera conclusión, las cosas van a cambiar. No va a ser exactamente igual. Ahora, habría que preguntarse también si estas modificaciones van a verse reflejadas en el día a día del nuevo ayuntamiento. No es lo mismo estar con mis cuates que estar con los no cuates. Y más un alcalde como Héctor López que le gusta encapsularse y dejar que otros resuelvan las broncas, esta vez fue Carlos Medina, fue Luis Ernesto Ayala, hoy no tendría eso, ni Cristian Cruz, ni Leticia Villegas, como operadores políticos de alto nivel, tendría que entrarle él. Y yo no sé si teniendo gente de Morena, teniendo gente de Verdes, teniendo gente de todo eso, se puedan hacer las cosas. No, no son perfiles muy combativos los que van por Morena, no sé. Bueno, es cosa de revisar los ayuntamientos. Bueno, muy bien, cerramos tu encuesta. Esa es tu conclusión. Esa es mi conclusión. Un escenario político distinto para hacer política cotidiana. Y que si tenemos el escenario que te estoy mostrando ahorita y se prevalece, tenemos algo también diferente, ¿no? Acercarse al cierre de la elección contra el partido prioritario que siempre ha ganado por amplios márgenes. Bueno, y sería muy interesante que sean esas diferencias entre el candidato presidencial, el candidato gobernador y el candidato alcalde. ¿Esto también marcaría consecuencias políticas al interior del PAN? Yo creo que sí. Digo, no sé si desconozco el sentir panista hacia adentro, pero creo que sí sería un foco de atención, de análisis de qué está pasando y por qué está pasando así. Bueno, el alcalde de López Santillana, el alcalde de Interino, está haciendo realmente poca campaña. No está haciendo campaña. ¿Alguien le puede decir después, ahí está? Yo creo que al revés, ¿eh? ¿Qué es mejor que no haga? Yo creo que la estrategia del PAN es que no salga a la calle. Bueno. Ayúdame a analizar una encuesta que nos llegó, a todos nos le llegó y se bombardeó intensamente. Es una encuesta, es la famosa encuesta de Pop Group, un encuestador, al parecer, chambeando para José Antonio Mead. La encuesta, obviamente, pues dice que Mead va en segundo lugar. Ah, se llegó hoy, ¿no? Hoy, me la mandaron tres o cuatro veces. Entonces dije, a ver, vamos a revisarlas. Ya son las últimas que están surgiendo. Difieren notablemente de lo que es la media de las otras encuestas. Vamos directo a los resultados. A ver, ¿no? Humor social. Bueno, esta pregunta es rara. No, no es rara. Digo, a estas alturas, pues ya hacerla es un poquito... Dice que el 61% están preocupados. Pero preocupados, ¿qué nivel de preocupación? Bueno, a ver, vamos a detenernos aquí. 54% van a votar definitivamente sí y un 20% es probable. Bastante normal, ¿no? Estamos a los 74 que supera el 60 y ¿qué se espera? 60-65. Aquí nada que comentar. Traigo varias... Si quieres, pásala toda y ahorita te doy. A ver, vamos a pasar a votar. Igual. La probable acudirá a votar. A ver, aquí nos detenemos. Intención de voto. López Obrador, 34. José Antonio Meade, 29. Muy arriba de Anaya, 21. El Bronco, 1. E indecisos, 13%. A ver, hasta ahí, ¿qué ves? Abusando de tu confianza. Esa es la preferencia bruta, ¿no? Por lo tanto, hicieron preferencia efectiva. Si la sigues corriendo... Vamos a ver. Ahí está. Preferencia efectiva. Aquí es lo... 39-33. Donde reasignas a los indecisos, los reasignas en proporción a todos los demás. Y te quedan 39-33-24. ¿Crees que podría ocurrir eso? Ese cruce entre Midi y Anaya, que aquí lo están dando... Uy, pues muy viejo. Lo están diciendo que fue en mayo, lo cual me parece que... Pop es el único que ha dicho esto. Y por supuesto los periodistas están moviendo esta encuesta. ¿A ver es real? Mira, no conozco... No conozco a la encuestadora. Entiendo que ya hay muchas encuestadoras en todos lados. No la conozco. No es una encuestadora que yo pueda decir que... Eso me parece relevante. ¿Qué preocupa a los votantes de cada uno? A ver. A ver. Yo lo que te puedo decir si... Preferencia de votantes indecisos. La estadística... Son números y son fáciles. Yo lo que puedo leer aquí es un storytelling. ¿Storytelling? Un cuento para contar. Claro. Una narrativa. ¿Con qué empecé? Preocupación. Altísimo. Y después de la preocupación, traigo un escenario de solución. Que es MIR. ¿Sí me explico? En las encuestas tradicionales, la preocupación no es el primer lugar, es el miedo. En el grosso del país, el problema de inseguridad ha despertado miedo. Y el miedo es muy diferente a la preocupación. Claro, si preguntas específicamente si te preocupa o no te preocupa el tema de las elecciones y si yo te pregunto, ¿tienes preocupación por lo que puede pasar en el país? La respuesta casi lógica va a ser sí. Es como preguntar si tú no escucharías de la encuesta. Es correcto. La respuesta lógica está ahí. Todos tenemos respuestas lógicas. Entonces, si yo empiezo con esta lógica. Esta gráfica en particular dice que los votantes indecisos en un 39% estarían dispuestos a votar por mí. Se sienten más identificados con mí. Los indecisos. Lo cual, si fuera estratega de mí, me preocuparía porque diría, a ver, mis votantes naturales están indecisos. ¿Por qué? Se identifican conmigo y están indecisos. 20 Anaya, 12, López Obrador. Yo insisto en que una encuesta no puede ser verdad. Y fíjate, yo soy encuestador. O sea, pero me refiero a una cantidad de encuestas. Una sola encuesta no puede ser verdad. Tiene que ser un ciclo de encuestas. Para eso se dan las tendencias. Entonces, no podemos hablar de que las personas digan que se sienten más identificadas con un candidato, con una sola encuesta. Termina con esto, la narrativa termina con esto. Que están en empate técnico. Un empate técnico, mis López Obrador. Con los indecisos. Eso sería, los indecisos estarían actuando así. Ojo, esta gráfica no quiere decir que así es el pronóstico de esta elección o que así está comportándose. Significa que los indecisos que dijeron que no sabían podrían votar la mitad, bueno, un poco más del tercio por López, otro poco más del tercio por Mil y una menor parte por Anaya. Más no que así es como quedaría la elección. ¿Sí me explico? O sea, ese es un... Por ejemplo, en el caso de Mil es 34%. Si nos regresamos tantito a la anterior, a la votación bruta... Hasta la bruta. Hasta la bruta. Más, más, más. La que es esa. Ahí. Ese 34% es el 34% del 13%. ¿Sí me explico? Sí. Sí, 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 el que trae López Obrador. Es correcto. Entonces, ahí López trae, en esta gráfica lo que nos dice es que... No, pero lo movieron distinto. No. Porque fue en base a con quién te identificas más. No fue reasignado. La reasignada que es la efectiva no da este acercamiento. No, la reasignada es la que sigue, que es la efectiva. Bueno, la que vimos ahorita, donde se supone que hay un empate técnico, no es más que el 34% del 13% que es indeciso. Para López Obrador, el 29% para mí y el... No. Te voy a contradecir. Ya, regrézate. Vámonos a la gráfica que dice preferencia electoral de indecisos. Más, más, más. Esa. Esa. En base a esto, reasignaron para la última encuesta. O sea, dijeron el 39% de los indecisos se identifica con MIT y se lo agregaron. Y a López Obrador lo bajaron hasta un 12%. Por eso les da ese acercamiento. Regrésate a la que hablamos ahorita. A la efectiva. No, no, no. Dale para adelante. Ahí. Esa es la efectiva con votantes indecisos. O sea, el tema es de dónde sacas la efectiva si ya los indecisos ya los repartiste. Pero bueno, vamos a volverlos a repartir. Entonces, ¿por eso te queda ese porcentaje así? Bueno, ya, este, pero son intentos, ¿no? Aquí lo que me parece interesante es, López Obrador es el puntero en todos los escenarios, aún cuando planteas metodologías diferentes para acercar a alguno de ellos. El gran problema es, insisto, queremos usar la encuesta como artículo de propaganda. O sea, y queremos verle por dónde le damos vuelta al número, cómo lo presentamos, en dónde lo ponemos para hacerlo propaganda. Y la encuesta no es propaganda. La encuesta es una herramienta. Muy bien. Entonces, podemos armar los escenarios que quieras para favorecer a quien quieras. Es falso. Está viendo Toño Rocha. Saludos a Toño Rocha. Eso es falsísimo. Muchas gracias a la mañana. Saludos, Toño. ¿No vas a ir a presentar la encuesta ahí también? Ahí voy a ir a decirle que... Mañana. Abra. Mañana es el último día que se pueda. Que abra el micro. Mañana es el último día que se pueda. Así es, mañana es el último día. A ver, ¿vas a hacer conteo rápido o qué vas a hacer el domingo? Vamos a hacer conteo rápido. ¿En Guanajuato o en León? En varios municipios. Vamos a tener cobertura en varios municipios. ¿Nos podemos comunicar después de las 6 de la tarde? Después de las 6, porque si no el INE nos castiga. Ya nos inscribimos, ya hicimos nuestro trámite. ¿Cómo se llama lo que hacen más temprano? ¿También contó rápidos? ¿O a pie de una, boca de una? ¿El Exit Poll? Sí, Exit Poll. El Exit Poll es la encuesta de salida. O sea, haces un sondeo. Pero no funciona hasta las 6. No funciona hasta las 6. En realidad a las 3, 4 de la tarde ya puedes tener una idea muy clara. Pero legalmente no podemos hablar hasta después de las 6 de la tarde. Entonces hablaremos después de las 6. Con mucho gusto. Vamos a estar aquí transmitiendo y haciendo cortes informativos. Rodolfo Núñez, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos. Buenas, buenas tardes. Y regresamos después de una pausa a otros temas en un momento. Gracias. Gracias.